Como siempre, nosotros estamos haciendo algo siempre nuevo. En este caso, hemos tomado la decisión de sortear una serie de vouchers que son órdenes de compra a los negocios que están adheridos, obviamente, aquí a nuestra cochería. Así que hemos decidido hacer una serie de entregas de premios con órdenes de compra para todos los afiliados que tenemos hoy en día. En este caso, hicimos un sorteo de todos los comercios adheridos a Osta, Cacepelio, y se dio que salió San Carlos Centro. Va a haber próximamente, va a haber más sorteo, obviamente, pero este mes ya arrancamos con los negocios de la zona de San Carlos Centro. Todos los asociados de la zona van a entrar en el sorteo, obviamente, pero bueno, tocó los comercios de San Carlos Centro. ¿Y vouchers por qué montos? Bueno, los vouchers son de 2.000 pesos, son órdenes de compra de 2.000 pesos. Los comercios aún no los tenemos bien definidos, sabemos que son varios, y bueno, van a ser sorteados el 29, o sea, este jueves 29, van a salir sorteados los afiliados, o sea, los afiliados que van a ir con la orden, con el voucher, a ese comercio, exactamente. ¿Me decías, Ariel, que el crecimiento que viene teniendo de la masa de asociados? Sí, la verdad que sí, nuevamente estamos con un punto bastante alto de asociados, no lo esperábamos tampoco el cierre de este mes, ya estamos a escasos días de terminar y hemos tenido un ingreso bastante interesante de socios, y eso que nosotros no hacemos campaña, sino que la gente se arrima por cuenta propia acá. Sabemos que venimos atravesando, venimos de una pandemia, la gente ha tenido miedo, y bueno, hoy en día recurren en busca de asociarse a una cobertura de ese pello, porque es la necesidad y los costos que hay hoy en día son altísimos. Hablabas fuera del micrófono y me comentabas eso, ¿no? Que los costos se han disparado estrepitosamente. Que los costos se han ido, pero muy, muy alto, un servicio fúnebre hoy en día tiene un costo altísimo, y por la cuota que nosotros tenemos aquí, que la cuota más alta es de 310 pesos, excepto que tenemos cuotas por cremación y demás, que tienen otros costos, pero por ejemplo una cuota común de 310 pesos hoy en día no es tan caro, y obviamente con poca plata vos solucionás hoy en día un problema económico grande que le ha pasado a mucha familia hoy en día, de salir a abarcar un servicio fúnebre sale mucho dinero. ¿Mucho dinero cuánto es? Y mucho dinero... ¿Y 90, 90, 100? No, supera siempre los más de 90 mil pesos, porque si vos después de esto tenés que anexarle lo que es... Hay distintos valores de servicio fúnebre, pero vamos a poner este precio como un precio así medio de etapa. Estándar. Estándar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenés, no solo tenés el servicio, después tenés el nicho, después tenés la lápida, todo lo que es trámite de papel, entonces supera ampliamente los 90 mil pesos y más también depende el servicio que se adquiera en el momento. Para evitar esa situación, la gente se adhiere socialmente y por 310 pesos tiene una cobertura. Y tiene una cobertura y hoy en día es importante porque no, o sea, volvamos al pie de la conversación, no es tan caro, no es tan costoso, es por mes y bueno, estás cubierto en algo que hoy en día es común y esto ha llegado a todo el mundo, no solo acá, de que esto está sucediendo de manera, si no es por COVID, es por otra cosa, así que hoy en día estar cubierto es muy importante. Muy bien. Bueno, para todos aquellos asociados que confiaron en la seriedad de ustedes, este pequeño mimo de seguir haciendo sorteos. ¿Ya lo habían comenzado a hacer con otras firmas amigas? Sí, ya lo habíamos hecho, venimos con sorteos de Día del Padre, venimos con distintos sorteos y bueno, al tener cada vez más ingresos así de socios, hemos decidido seguir haciendo premiar a todos los afiliados con la cuota al día. Entonces, en este caso vamos a sortear una serie de órdenes de compra para que la gente, bueno, es como una forma de devolución y como decía vos, un mimo para todos los afiliados de la cochería. Ariel, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, como siempre lo esperamos y sepan a todos los asociados que el día jueves 29 va a ser el sorteo, sorteo se hace aquí obviamente y el viernes ya van a ser repartidos todos los premios.